Bueno, y directo desde la capital del estado, está con nosotros el día de hoy Roberto López Pérez, consejero del Ople y presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Corriendo, me imagino, porque está lloviendo en Jalapa, ¿verdad? Así es. Venimos saliendo de un evento y nos comprometimos un poco en el trayecto, pero agradecemos la invitación, saludamos con mucho gusto a tu auditorio. Gracias. Bueno, platícame, ¿qué están haciendo? Es muy importante, pues, todo esto de la igualdad de género, evitar la discriminación, y estábamos hablando de que, pues, hasta cierto punto ha habido avances, Roberto, pero no como se quisiera realmente, ¿no? Claro. ¿Qué están haciendo ustedes para esto? Bien, pues, en principio destacar que hay ya de momento diputaciones por el principio de mayoría relativa en donde la paridad de género está evidenciada, es decir, va a haber 15 diputados por el principio de mayoría relativa y 15 diputadas por el mismo principio. Estamos en espera de que los tribunales resuelvan los recursos de conformidad que están pendientes para efecto de hacer la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Que son los 20, tendrían que ser 10 y 10, ¿no? De la misma forma vamos a estar cuidando que el principio de paridad se concreta. Efectivamente, como dices, serían 10 diputadas, 10 diputados, estaríamos hablando de 25 diputados y 25 diputadas. ¿Todavía no se concreta esto? Todavía no se terminan de resolver los medios de impugnación pendientes, pero estaremos vigilando que se cumpla el principio de paridad. ¿Ha costado trabajo esto, Roberto, el hecho de que poder hacer que se comprenda que debe haber esta paridad ya? Ha costado mucho, ha sido un trabajo difícil, arduo, que ha empezado por voces feministas, por asociaciones civiles, por activistas a nivel mundial. Empieza luego con acciones afirmativas hasta que se empieza a recoger ya en 2014 la igualdad sustantiva 50-50. Aún así sigue a nivel Estado. Nosotros en 2015, en 2017, se ha venido evolucionando con manuales, con lineamientos al interior. En los propios ayuntamientos se garantiza la integración del principio de paridad. Y ahora que afortunadamente estamos también transitando por usar ruta, hay pendientes, por supuesto. Hay muchas pendientes, por ejemplo, las mujeres que pertenecen a nuestros pueblos y comunidades indígenas, que también es una asignatura sobre la cual debemos poner mucha atención. Es lo que estábamos comentando ahorita, que ya ves que pasó. Bueno, en varias partes ha sucedido, y afortunadamente ya no en esta elección, donde si ganaba una mujer se la daban al que era su suplente, ¿no? O si quedaba una mujer le daban siempre, pues que no podría ser porque no tenía realmente que estar ella dentro de lo que era una, ¿cómo se puede decir? Una regiduría, una sindicatura, una presidencia municipal. O sea, costaba mucho trabajo. Como tú dices, ahorita se está viendo, incluso tú ahorita vas a tener mucho tiempo para estar resolviendo todo ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen planeado ustedes como Ople para que esto ya sea un proceso que no se tenga que estar metiendo a la fuerza? Bueno, ahorita me parece muy interesante la pregunta. Primero que nada, hacer una tarea de sensibilización. Todo el andamiaje jurídico, los importantes pasos que se han dado en la construcción de normas para garantizar la prioridad de género ha sido difícil. Pero a mí me parece que debemos de trabajar como organismo público electoral en la sensibilización y sobre todo en el momento de la cultura, a través de la construcción ciudadana, ¿no? De la construcción que involucre a los partidos políticos en sensibilizar que esto no tiene que ser un reclamo de las mujeres, sino que nosotros debemos de cuidar que se garantice desde ahora. Y entonces esa es la parte en la que tenemos que trabajar fuertemente. Paridad sustantiva, esa es la meta, ¿no? La meta es esa y cómo lo vamos a hacer a través de una construcción ciudadana efectiva, de una educación cívica que involucre a todos los actores sociales. Incluso ahorita también existía, debo imaginar, el hecho de que la mujer no quería participar mucho porque siempre pasaba ese tipo de situaciones. Debo imaginar que ahora ya la participación de la mujer es mucho mayor. Y ustedes es lo que van a hacer también, que la mujer se integre más, que se prepare más para este tipo de circunstancias, ¿no? Por supuesto. Hay una cuestión que es fundamental, que es darle seguimiento a la participación política de la mujer. A veces creemos que es una cuestión volitiva, es decir, que las mujeres no quieren participar, cuando en realidad sí quieren participar, pero no hay a veces, o condiciones socioculturales, las impiden desde la propia familia, ¿no? A veces le decimos, bueno, ¿para qué vas si ya sabes que el machismo está a la vuelta de la esquina? ¿Para qué te avientas si sabes que al final, en el mundo de la política, la mujer tiene muchos obstáculos, etcétera? Entonces me parece que la participación política de la mujer es algo que también tiene que ser fomentado. Tenemos que quitarnos muchos tabúes, romper por muchos mitos, y que en cierta forma como que le meten miedo a la mujer para que no se involucre. Y la sensibilización incluso hacia el hombre, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué decir de que sea el primer damo? ¡Guau! Es para el hombre así como que no, 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 no. ¿Cómo va a ser, no? Nos enfrentamos a los estereotipos, ¿no? A la cuestión cultural y a cierta reticencia que, siendo autocríticos, existió, existe. Hace un rato lo comentaba usted. Pasaba que, por ejemplo, se proponía una fórmula que encabezaba una mujer y el suplente era un hombre, el famoso caso de las Juanitas, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya se ganaba un puesto de elección popular y renunciaba a la mujer y subía al hombre. Sí, sí. Hubo otra realidad que es innegable y es en la que también tendremos que poner los puntos sobre las CIES, es en el ejercicio del cargo público. Ahora ya llegan esas mujeres a tomar posesión de los cargos públicos, pero ¿cómo le vas a hacer para que ellos accedan de forma efectiva a ese cargo público? Es decir, para que las dejen trabajar. ¿Habrá casos de violencia política? Por supuesto que las hay, ¿no? Entonces, desde que no las involucren en la toma de decisiones, desde que les limitan el presupuesto, desde la propia, digamos que bloqueo interno dentro de una institución. Entonces, eso también es violencia política y tendremos que darle un seguimiento a las instituciones en el ámbito competencial que nos toca, ¿no? No se agota, sería el ejercicio del cargo no se agota, como decir, ya ganó, ahí está, ¿no? Me parece que es justamente cuando se ejerce el puesto de elección popular cuando hay que estar más presente para acompañar. ¿Y los partidos políticos ya lo están entendiendo el hecho de que tienen que involucrar más a las mujeres? Ha sido una construcción difícil desde el punto de vista incluso presupuestal que se exige un determinado porcentaje para incentivar la participación de las mujeres para trabajar temas de igualdad de género, por supuesto del 3%, y hay construcciones, por ejemplo, unidades técnicas de género al interés de los organismos públicos, hay cursos de sensibilización. La idea es justamente transitar por ese camino de construir una cultura, una ideología que nos permita ver que la igualdad sustantiva, la igualdad real, no solamente la de la norma, es una necesidad que ya no puede postergarse más. Tú eres una persona muy joven con otro tipo de ideas también, y eso debo imaginar hasta cierto punto, pues te lleva a ver las cosas de una manera muy diferente con respecto a lo que es la equidad de género. O sea, los jóvenes como que tienen otra idea ya de cómo debe de ser entre una mujer y un hombre realmente las posibilidades de acceder a diversos puestos, ¿no? Claro. Sí, pues es una visión, digamos que pensando en términos muy abiertos, la convicción de que todos somos iguales, hombres y mujeres, y de que no puede haber unos otros si no hay un tú más yo. Las capacidades, los talentos son iguales. A veces partimos de una idea equivocada. O sea, no concebimos género y rápido pensamos en mujer. No sabemos distinguir. O sea, que es una construcción totalmente distinta, ¿no? Hombre y mujer vamos por un camino igual. La única diferencia puede ser biológica, pero es natural. En lo demás todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. El derecho a participar en igualdad de condiciones, a que se nos respeten nuestros derechos humanos, nuestra libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces ahorita, el Ople definitivamente, en este tiempo que va a estar sin procesos electorales, se va a abocar mucho a todo lo que es esta participación, a todo lo que es realizar este tipo de cursos para que la gente vaya entendiendo más lo que es la equidad de género. Incluso el hecho de que también se involucren algunas personas con, se les puede decir, no deficiencias, pero sí algún tipo de discapacidad, ¿no? Claro, sí. Hablamos de la inclusión. ¿La inclusión? O sea, la inclusión es fundamental. La inclusión de grupos históricamente arrozagados, por ejemplo, las comunidades indígenas, hace falta incluirlas en la toma de decisiones. Hablamos de la comunidad LGTBI, también arrozagados, no tenemos representación. Los propios jóvenes, a diferencia de otros estados, por ejemplo, el caso Chiapas, no tienen una representación en el Congreso del Estado, las minorías, ¿no? Claro. Entonces, por llamarlo de alguna forma, y tareas en el Ople, hay muchas actividades pendientes, por ejemplo, seguramente por la polémica que pasó en un momento determinado, lo elevado de los cofes de gastos de campaña, es algo en lo que tendríamos que trabajar, a nivel local no tenemos regulado, por ejemplo, la representación de comunidades indígenas, es algo en lo que tenemos que trabajar, tenemos que construir un presupuesto austero, razonable, que vaya acorde con las ciudades institucionales, con la realidad del país, del Estado. Tenemos muchos temas en que trabajar la creación de nuevos partidos políticos, que es lo que es jadecina también. Digo, hay una gran lista de temas que tenemos que abordar necesariamente. Esto de la representación de las comunidades indígenas es muy importante, porque realmente nuestro Estado de Veracruz tiene un número muy fuerte de comunidades indígenas, ¿no? Más de un millón, Araceli, para ser exactos, somos el tercer Estado del país después de Oaxaca y Chiapas en representación indígena, pero... Hay rezagos en ese aspecto. Hay rezagos, cuesta mucho que ellos puedan ejercer sus derechos. La meta es hacer realidad de esos derechos, respetar su cultura, su forma de vida y que tengan una representación... ¿Y cómo lo van a hacer esto? Y que incida... Bueno, ahorita nosotros, al menos jurídicamente, la Constitución local da, entre otros, a los órganos constitucionales autónomos, como es el Ople, esa facultad de iniciar una ley y un decreto. La vía correcta, la institucional, entonces, es emitir una propuesta que garantice justamente esos derechos humanos de participación de las comunidades indígenas. Oye, platícame una cosa. Entonces, ustedes, vamos a pensar que algunas personas, algunos partidos políticos, algunos organismos, quisieran que se les hablara más en torno a lo que es este importante comisión como es la igualdad de género, la no discriminación. ¿Pueden hablar con ustedes, hablar a Lope y decirles que tenemos cursos de esta naturaleza? ¿Ustedes los van a implementar así de esa manera? Por supuesto, me parece que ahí, ese es un llamado, sería una colaboración interinstitucional, por supuesto, también atender los llamados, pero a mí me parece que nuestro deber, más que atender llamados y buscar aliados estratégicos, que son indispensables, por supuesto, para transitar, digamos que en términos de eficiencia, me parece que hay que construir justamente estos acercamientos, no ir a que toquen la puerta a Lople, sino nosotros acercarnos, ver que esto es una necesidad social y ver de qué forma podemos ser más impactantes en nuestro trabajo de construcción de ciudadanía, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades. O sea, eso es lo que van ustedes a hacer precisamente, van a conformar ese tipo de situaciones para que la gente sepa que ustedes están desde allá adentro, pues haciendo algo más para que la comunidad se entere, ¿no? Efectivamente, y justamente en esta etapa de lo que viene, se está construyendo el programa operativo anual que tiene que ir de la mano con la construcción del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal que viene y necesariamente el tema de la construcción de ciudadanía, del fomento de la guardada de género, de la declaración, de la no discriminación, tendrá que ser un tema obligado. Pues va a ser mucho trabajo el que tienen por hacer, definitivamente. Mucho trabajo. No, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, Roberto, el hecho de que estés con nosotros el día de hoy explicando ese tema tan interesante que es la igualdad de género, porque a pesar de que hablamos mucho del tema, todavía quedan muchos tabúes por sacar adelante. Así es, tabúes, estereotipos, la gente a veces, o se logra percibir el tema de la igualdad de género como una especie de moda. Y no es una moda, es una necesidad que hay que hacer realidad. Por ejemplo, la violencia política en razón de género es un problema público que hay que hacer más visible para legislarlo, incluso a nivel nacional. En Veracruz, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, lo tenemos tipificado como un delito, la violencia política en razón de género, lo tenemos como una infracción e incluso lo tenemos como una causal de procedencia de un medio de impugnación, como es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo en estos momentos, Roberto, con respecto, por ejemplo, a los padres de familia, mujeres, hombres, para que los hijos ya fueran haciendo una conciencia real? Porque a veces, pues todavía, digo, a pesar de todo lo que se diga, siga habiendo el machismo, siga habiendo este tipo de situaciones. ¿Tú qué le recomendarías a los padres de familia para con los hijos? Bueno, la recomendación siempre muy respetuosa es que la construcción de valores como es la equidad, la igualdad, empieza por la familia. Desde ahí, si nosotros predicamos con el ejemplo, si no cometemos a veces, digamos que no socializamos la creencia de que si le decimos al niño, pues tú juegas, tú haces labores pesadas y la niña solamente lava los trastes y no involucramos al varón, por ejemplo, en prender su cama, en apoyar en las labores domésticas, pues entonces vamos a seguir reproduciendo estereotipos, ¿no? Entonces, me parece que el ejemplo en la construcción de una cultura sólida de igualdad sustantiva, de oportunidades, de talentos, nos va a permitir construir una sociedad, una ciudadanía responsable, comprometida e incluyente. ¿Algún grupo que se quiera comunicar con ustedes sobre estos temas, dónde lo pueden hacer? Para comunicarse con ustedes y decir, quiero saber más en torno a esto, quiero mayor información, ¿dónde pueden comunicarse? Ah, muy bien, sí, al número telefónico del Ople. Ajá, la página está del Ople, ¿no? La página institucional del Organismo Público Local de Veracruz, incluso yo les puedo dar mi número de contacto, es roberto.lopezp27.com. Estamos con la total apertura. Muy bien. Roberto, pues algo más que quieras comentar. Pues a seguir trabajando todos de la mano por avanzar en la construcción de ciudadanía que reclama el país. Me parece que ahorita lo que nos deja este proceso electoral que está a punto de concluir es justamente la lección de que la democracia nos iguala a todos, nos incluye a todos en la suma de todas las voces y que todos ganamos, ¿no? Y una felicitación a la ciudadanía porque cuando ellos salen a votar no hay poder humano que los detenga. Ahí decidieron y el triunfo es de ellos. Los vimos ahorita, o sea, es lo que comentábamos, había esa indecisión, esos indecisos fueron los que hicieron una gran, pero gran diferencia y lo vimos en el número de votos, comentaba incluso una persona que participó en las casillas, decía, bueno, por ejemplo, en una casilla generalmente son 600 las boletas que hay, ¿no? Generalmente iban entre 150 a 200 votantes y llegaron más de 500 a votar. O sea, hubo casillas en que realmente el número de boletas que quedaron fuera fueron muy pocas y ustedes lo vieron, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ese fue un problema que también es una asignatura pendiente, el tema de las casillas especiales, ¿no? Que te dan 650 boletas y hubo infinidad de... No, 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 aquí no te quiero platicar. Y eso ha causado una molestia generalizada. ¿Van a legislar que no es eso? Es un tema recurrente. Esa es competencia del INE, pero bueno, yo creo que... En este sistema nacional electoral, la corresponsabilidad es del INE y de los OPLES. No estaría inexacto que el OPLES lleve una propuesta justificada, bien argumentada, de la necesidad de incrementar el número de boletas. ¿Por qué no transitar de 750 boletas a 1.500 boletas electorales en una casilla especial? ¿A usted tampoco tenemos votaciones ya? Hay ya varios procesos electorales diferenciados. Ah, ¿que se van? ¿Sí? Sí, se van a escadenar. Así es. Pues bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Roberto, de todo esto que se pueda generar por parte del organismo público. Y bueno, también, pues nosotros muy pendientes con ustedes para que nos digan estos avances que llevan estos cursos, este tipo de enseñanza que llevan a la gente para ser, pues definitivamente, un país mejor para todos. Muchas gracias, Araceli, por la apertura que nos das de informar a la ciudadanía, mantenerla, pues, alimentada para que ellos puedan, de forma razonada, formarse una opinión y aterrizar este principio de máxima publicidad y rendición de cuentas. Te agradezco mucho el hecho de que te hayas venido de la capital de... Araceli Baizabal Noticias, de lunes a viernes, 2 de la tarde. Araceli Baizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade Facebook.